Juega 3.19, a bailar, a bailar, y el cuerpo vamos a calentar. Juega 3.19, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Juega 3.19, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. La cueca y la tonada, guitarra y canto, si hay allá. Y la región que cumple, que va en su banco, si hay allá. Y la región que cumple, que va en su banco, si hay allá. Y la región que cumple, que va en su banco, si hay allá. Y la región que cumple, que va en su banco, si hay allá. Y la región que cumple, que va en su banco, si hay allá.